¿Qué es la acción de la comunidad? 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 De las 19 escuelas que nosotros administramos, solamente 7 han tenido algún grado de participación. En este momento, por ejemplo, solamente está en paro el personal asistente de la educación de la Escuela de Aguerto Campos Nuñez del Muelle y parcialmente la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de Vicuña. Las demás escuelas están trabajando normalmente. Perfecto. En estas escuelas que están en el paro parcial, el tema de la alimentación, ¿cómo está? Todos los directores tienen la obligación de informar a los apoderados que van a ser suspendidas las clases y que los niños tienen derecho a la alimentación, a participar en el programa de alimentación escolar. Y la asistencia es responsabilidad de los apoderados. ¿Y el tema del transporte escolar me imagino que está funcionando de forma normal? En las escuelas que están trabajando, sí, absolutamente normal. Y como yo le decía que en el caso del Muelle, las clases son normales. Quienes están en paro son los asistentes, pero los niños están concurriendo normalmente a las escuelas. ¿Y cómo es eso? ¿Depende de los padres? ¿Y en las escuelas que hay paro? Sí, solamente depende de los padres que quieran enviarlos o no. Y de acuerdo a eso se prepara la alimentación. Insisto, entendemos el paro, pero entendemos también que una persona no se nos vaya a morir porque no la atendimos. Y eso es lo que le he pedido a las postas, en definitiva, de que tengan turnos éticos, de que una persona pueda recurrir a algún lugar en caso, con toda la complejidad, con que no va a estar abierta la posta de su lugar y va a tener que ir a otra. Con todas esas complejidades que esto tiene, pero que sí exista una posibilidad de atender a nuestra gente, porque lo que no podría ocurrir es que por legítimo que fuera la demanda, nosotros estuviéramos causando un daño irreparable a la salud de una persona. Así que, insisto, agradecerle a todos porque esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace la comunidad, lo hace la gente en definitiva, de entender que las necesidades de la comuna son tan relevantes que no las podemos paralizar completamente. Igual como te digo, nosotros hemos estado en coordinación con los empleados públicos, cubrimos gran parte de la población, lo que corresponde a nuestra, este, pero también como la salud municipal está en paro, también tiene turnos éticos en las postas, pero eso también recae, digamos, a cierta hora, después de las 5, la tensión que aumenta, entre comillas, en la urgencia, y eso no me cae en ninguna duda que nosotros respondimos porque es una necesidad de la población, una necesidad del Estado, y pasa, estamos trabajando también. Pero no quita también como trabajadores que necesitamos mejorar una reivindicación salarial como corresponde a cualquier sindicato que lo hace normalmente, y eso es parte de lo que está pasando a nivel nacional. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.